Cansado de soñarte Cansado de soñarte Más difícil tener que soportar Ver tu rostro marchitar Y tu piel de porcelana empequecer Más difícil tener que soportar 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 ¡Gracias! 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 I've been embarrassed to with you en dos semanas He conocido la gente que soñé Vayan sus calles, viví su intensa noche Y con derroche sus mujeres adoré Los luminosos cantenes de sus calles Me he deslumbrado cuando al amanecer Lleno de alcohol por el boulevard paseaba Para después caer el vino en el hotel Ha, 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 I'm in Paris Ha, 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 I'm in Paris I'm in Paris I've been in Paris, Luis, y en dos semanas Toda su magia y su pie cautivó Bajo las puentes de escena paseaba Acompañado de un viejo acordeón Los marines en Pilar, los pintores en Pomatra Y las chicas por el viejo por el bar Sonreían al pasar Y entonaban mi canción Y en sus corazones les oí cantar Ha, 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 I'm in Paris Ha, 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 I'm in Paris Ha, 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 I'm in Paris I'm in Paris I've been in Paris, Luis, y en dos semanas Me enamoré de la chica del disco, mas al mirarla mi corazón botaba, cuando botaba entre pompas de cajón. Allí me va a destruir en dos semanas, entre doradas burbujas de champán, fue recorriendo la música soñada, que se adoraría nuestra beca y edificada. Los bailes en pigar, los pintores en romar, y las chicas por el viejo pulgueo, sonreían al pasar, entonaba mi canción, en sus corazones las oí cantar. Ha, 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 I like my Paris. Ha, 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 I like my Paris. Ha, 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 alay me parís 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 Ai, 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 papá Ruiz Ai, 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 mamá Ruiz A, ai, ai, mamá Ruiz Ai, ai, mamá Ruiz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! El parque donde crecí, la playa en que aprendí, en voz alta a soñar. Mi hogar en llanto quedó cuando decidí marchar. Mis padres y hasta un amor a quien le prometí no volver sin triunfar. Aunque lejos estoy, siempre en mí tu recuerdo estará. Donde quiera que voy, siempre te renombrar y mi voz gritará al cantar. ¡Gracias! 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 Y en el oscuro, triste fin, dime tú qué pasará. Tal vez se ha ido esta mañana, pues ya no hay luz en su ventana, estremecedor, frío, sudor, resbala por mi piel. Y en el oscuro, triste, frío, dime tú qué voy a hacer, si no está junto a mí esta noche. Me calmará con sus relojes, la verdad, la sed de amar que hay dentro de mi ser. ¿Por qué te fuiste a celebrar sin tiempo a suplicar? Me das la espalda, porque vas sin un adiós. Si sabes que el dolor llama a mi puerta una vez más. Así, tierno, dile yo, tu amor, comparte a mi calor y soy feliz. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Más no le puedes, por favor, que me hagas desmoldar que yo no vaya a sufrir. Listo llorar y embumar a sufrir. Listo llorar y embumar. Listo llorar y embumar. Ya el tiempo se ha parado, las campanas han cesado. Es la hora y al altar tendré que ir. Más es posible que aún encuentre la razón por la que llora y sufre hoy mi corazón. Tan solo por un sí, por un sí, dejemos de fingir. La zona ha fracasado, el altar se lo ha quedado. El armonio, el silencio se quedó. Luego en tu casa nadie quiere hablar de mí. Más tú bien sabes el porqué yo no asistí. Quizás será mejor darte una explicación. Yo fui tu amante, fui tu esclavo, fui tu amigo, fui tu cuerpo y tu testigo. Que tu cuerpo se ha perdido en los brazos de otro amigo. Y llorando me contabas como un día se marchó. No soy tu amante, ni tu esclavo, ni tu amigo, soy tu cuerpo y tu testigo. Que tus besos se han perdido. Pues las flechas de cupido disparaban sin sentido y a tu corazón hirió. El tiempo ha transcurrido, las arrugas te han vencido. Ya que el traje en el armario se quedó. Mas los recuerdos crecen en tu soledad. Y ya no esperas encontrar una vez más La puerta que el amor, el tiempo te cerró. Yo fui tu amante, fui tu esclavo, fui tu amigo, fui tu cuerpo y fui testigo. Que tu cuerpo se ha perdido en los brazos de otro amigo. Y llorando me contabas como un día se marchó. No soy tu amante, ni tu esclavo, ni tu amigo, soy tu cuerpo y soy testigo. Que tus besos se han perdido como flechas que cupido disparaban sin sentido. Y a tu corazón y a tu corazón hirió. No soy tu amante, ni tu esclavo, ni tu amigo, soy tu cuerpo y soy testigo. Que tu cuerpo se ha perdido en los brazos de otro amigo. No soy tu amante, ni tu amante. No soy tu amante. Tú y yo por siempre así Yo, Adán, y Eva, tú Desde hace mil siglos Tabú Volarás, volarás La mentira fue por ti Tu evangelio también por mí Y finalmente siento que Volarás, volaré Libre, 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 siempre así No he podido estar jamás No he podido estar jamás No he podido estar jamás Cuando nuestro ardor, nuestro ardor Aléntame Yo, Adán, y Eva, tú Tú eres caballo en mí Por más de mil siglos Tabú Volarás, volarás Libre, 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 siempre así No he podido estar jamás No he podido estar jamás No he podido estar jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!